Error número 4. Imitar. Sí, imitar a los cantantes no es bueno y es un gran error que cometemos cuando aprendemos a cantar o cuando estamos en el desarrollo de nuestra voz. ¿Y por qué no debes de imitar? Bueno, porque al imitar tú estás forzando a tu voz a crear un sonido que no es el tuyo, a crear ciertas cosas que no son tuyas dentro de tu voz y entonces le estás cargando mucho más trabajo, mucho más peso a tu voz y de esta manera puedes cansarte, puedes lastimarte. De hecho, una gran regla del canto es que nunca se debe de imitar. Una cosa es tratar de igualar las cosas que hace el cantante en cuanto a tonos, en cuanto a herramientas pero nunca trates de imitar a tu cantante o a los cantantes que quieras cantar. Nunca trates de imitar sus voces, siempre trata de cantar con tu voz pero lógicamente aprendiendo de ellos en cuanto a las herramientas que utilizan cantando, en la forma en la que cantan, en la interpretación, en todos los detalles que van creando con su voz.